Cinco meses demoraron las autoridades en la investigación que permitió capturar a una mujer conocida con el alias de la empleada, señalada por las autoridades de tres hurtos por más de 700 millones de pesos. En lo que va corrido del año han sido capturadas 53 personas por el delito de hurto a residencias en el Valle de Aburra. Haciéndose pasar por empleada doméstica, una mujer realizó millonarios hurtos en varias viviendas en Envigado y en los barrios El Poblado y Laureles. Más de 700 millones de pesos logró hurtarle a sus víctimas. En el 2019 cometió en el sector del Poblado un hurto en uno de los apartamentos aproximadamente por 513 millones de pesos y otro en el municipio de Envigado por 190 millones de pesos. La mujer se ganaba la confianza de sus víctimas y posteriormente le suministraba sustancias tóxicas como la escopolamina para dejarlos en estado de inconsciencia. Después hurtaba todos los elementos de valor como joyas y dinero en efectivo. Es capturada por los delitos de hurto calificado, agravado y falsedad en documento público. Cinco meses duró la investigación que terminó con la imputación de cargos por tres hurtos cometidos entre los años 2018 y 2019. Envigado en Nueve.